Música Cruzando la cerca de lo normal No mantengo el mar calmo, armo algo más especial Yo tengo rap para rato, ato ideas para que no se escapen Humildes pero trato de que no me tapen Y no es que hablo más fuerte que nadie Saben que rapeo, creo que con eso está bien Dame silencio, quiero guiarme por la atmósfera Y no esperar que nadie venga a cooperar, cree o mi propia ópera Todo comienza por una necesidad de expresar Luego son infinitas las creaciones que pueden quedar Una idea sin uso es un animal Salvaje en jaula con patas y alas Sin poder correr ni volar Escuchando música que es lo que me salva en la selva Que se encarga de que sea resistente esta cuerda El rap a paso lento surge en el país Todas las ramas de la cultura procuran mantener firme la raíz Los líos hacen a la vida didáctica Jerry precisa toma aunque si lo agarra lo mastica Esto de rapeos, vocabulario y práctica Tus superpoderes son inertes No llegas ni a quijas con mis escombros escondidos es casual Que haga algo más creativo que la versión original Analfabeta con fan y farsa ante ego Pero que queres el duerto se rey en el mundo de los ciegos El rumbo de la vida la ira lo desvía Termina por corroerte si perdura la locura Ellos pueden envolverte imponer sus ataduras La carpa de ese circo se derrumba de mentiras Y así vas no decís nada por ahorrar saliva Te preocupa si algún día se vacía la alcancía Por dadiva y limosna cambias tiempo y vida Pero sin tiempo y con limosna no ves la salida Así está de jodido amigo Pero en el medio de este caos pongo ritmo a mi voz Es corrosivo El bucle en que te educan te tiene cautivo Quizás ni siquiera son tuyos tus objetivos Pero esta adrenalina tira Corriendo en la rueda gira Insta que vivas de manera viral Tras la vitrina aunque se vea cristalina No podes imaginar nada que no vean tus retinas Pero la vida es una y es tuya Nada más aunque siempre hay quien quiere Que no veas más allá Vas a hallar tu realidad y así implantar su vanidad Te venden lindos sueños imposibles de alcanzar Ese que te dice que te deje llevar Más que seguro es el dueño del huracán No te dejes atrapar no dejes que te paralices Su viento te va a arrastrar Va a causarte cicatrices Debes estar muy triste O a punto de hundirte Si te toca decidir entre lo que ayer dijiste Y si al final te lo creiste Caíste tantas veces en el charco como comiste Perdiste en todas las veces en que presumiste Si después perdiste Lo veo en el espejo del lobby donde veo mi reflejo Y noto todo hasta cuando parpadeo Donde soy espectador de todos mis miedos Denoto que no tengo medios para creerme Dios se pierde la cordura Queriendo ir en contra de la verdad Se pierde la pista Si buscas la pasta Aparenta darte la felicidad Pero nunca basta A menos que esa sea tu realidad Donde todos se parecen Y solo son mentiras disfraza Lo que no quita que te pueda gustar Y llevarlo a disfrutar Y llevarlo a disfrutar Lo que no quita es otra estalactita más Yo I know the breakies on the wall Cruzando la cerca bro Es el Tom Sawyer Eres el racco con el popper